La vida con Atlas no tenía nada que ver con los marines, pero no me quejaba. Con vidas pendientes de un hilo, Atlas actuó rápidamente para rescatar a los rehenes. ¡Demonios, Gideon! No sabía que fuera una estrella de cine. ¡Calma! Ya sé que algunos de ustedes, pendejos de pueblo, nunca habían visto una dentadura completa. Pero no se dejo. Tiene gracia, porque eso es lo que su madre... ¿Carajo? ¿Sí vieron eso? No está mal, ¿eh? Hubo suerte. KVA mejora día a día. ¿Qué pasó con ese tipo al que sacamos de la bebida, eh? Iron se ocupó de él. Por mí, perfecto. ¡Qué tipo! Es increíble. Usted también, hijo. Usted también. ¿Hay algo en lo que podamos ayudarlo, señor? Un trago no estaría mal. Hagamos algo mejor. Acérquense, caballeros. Hay un dicho militar que dice... Trata a tus hombres como tratarías a tus queridos hijos y te seguirán al valle más profundo. Yo perdí a mi hijo. Y aprendí la importancia de vivir el momento. De decir lo que hay que decir mientras haya la ocasión. Hicieron un trabajo excelente ahí afuera. La goza abrió... Grandes oportunidades para Atlas. Y por ello, les agradezco. A ustedes, señores. La celebración estuvo bien. Gideon tenía razón. Tuvimos suerte. Y el KVA estaba mejorando. Y cada vez pensaba... Más a lo grande. Muy bien, señores. Hola, ¿qué tal? Los hablados de Duxa. Bienvenidos a la parte número 4 de Call of Duty Advanced Warfare. Fisión. Me quedé callado porque, bueno, ya había empezado la cinemática y todo eso, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver, ¿no? Fisión. La edición está muy buena. Está muy buena. Recuerden que lo estamos viendo a una calidad altísima. Y bueno. Ciudadanos del mundo. Se escondieron tras la protección de la tecnología. La tecnología es un cáncer. Estoy aquí para liberarlos de este cáncer. El mundo debe volver a su estado natural. Soy Hades. Soy su salvador. Ares 2, solicito descripción visual del objetivo. ¿Me recibe? ¿Todos ven esto? Muy bien. Hay datos que indican que el KDA intenta provocar una fusión del núcleo del reactor. Entraremos por el patio sur y avanzaremos al norte. Esto terminará en la sala de control. Ok. En posición. Hasta el momento, señores. La historia está muy buena. Inclusive estaba leyendo en sus comentarios en los videos anteriores. Y se han puesto más énfasis a la historia, ¿no? Que al multiplayer. Lo cual está bien. Ya que Call of Duty perdió esa magia, ¿no? El énfasis en la historia. Pero esta de acá tiene una muy buena historia, ¿eh? Hasta el momento. Más radiación. 2-4, trajamiento de Sama a nuestras 12. Cambio. Contacto, contacto. Desplegando contacto. ¡Agárrense! Ruido, 3, no vieron. Estoy intentando deshabilitar. 2-4, abatido. 2-4, abatido. 2-5, sepárese y proporcione apoyo a Alpha. Cambio. Recibido, 2-3. Enemigos de la zona de aterrizaje. Recibido. Bravo, despeje las azoteas. Mitchell, dispare a la azotea. Vamos a matar estos. Recomiendo verlos a 1080. Resultado óptimo. Meta A desplegada. Estamos en posición, Bravo. Adelante. Suelten las cuerdas. Desplegando equipo 2. Cambio. Mitchell, despliegue su cuerda. Alpha, ya estamos en tiempo. Nos aproximaremos por sus tres. Bienvenidos a la fiesta, Bravo. Reagrúpense. Parece que Alpha ya está en la acción. Avanzaremos con ellos hasta el edificio objetivo. Sí, señor. En marcha. Pueden disparar. Use el salto con impulso. Mitchell, sitúese detrás de esos DCM y contraataque. El operador de torreta Zulu fue abatido. Oh, me equivoqué. Vamos por allá. Go, go, go. Oh, me cagaron, men. Acá está la... Ok, ok, ok. Tenemos que entrar a ese tanque. Parece que Alpha ya está en la acción. Avanzaremos con ellos hasta el edificio objetivo. Sí, señor. En marcha. Pueden disparar. Usa el salto con impulso. Mitchell, sitúese detrás de ese DCM y contraataque. Cúbranse detrás de esos drones. El operador de torreta Zulu fue abatido. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a las dos! ¡Pues que alguien se suba en ella! ¡No puedo subir ahí! ¡No puedo subir ahí, carajo! ¡Entremos, entremos, entremos, entremos! ¡Acaban de matar a nuestro operador de drones! ¡Hombre abatido! ¡MEN DOWN! ¡MEN DOWN! ¡Más de 20 soldados de infantería por el noroeste! ¡Sigan avanzando! ¡Sigan avanzando! ¡La torreta está dañada! ¡Salga! ¡Salga, ley! ¡Profit, el puto KBA! Acabó de plantar un Titán en la mitad del patio. Recibido, bravo. Con una lanzadera junto a su posición. ¡Tome, lancé poeta! ¡Se acabe con el Titan! ¡Contacto, hasta nueve! ¡Necesito un médico aquí! ¡Lanza cohetes! ¡Estamos listos! ¡Qué rollo, men! ¿Quién me está disparando? ¡Hijo de puta! ¡Ah, puta madre! ¿Quién me está disparando, weón? ¡Mister Miao! ¿Quién me está... ¡Fuck! ¡Me estaban disparando! ¡La torreta está dañada! ¡Salga, salgale ahí! ¡Profit, el puto KBA! Acaba de plantar un Titán en la mitad del patio. Recibido, bravo. Contacto visual con una lanzadera junto a su posición. ¡Mitchell! ¡Tome, lancé poeta! ¡Se acabe con el Titan! ¿Qué bonés? ¡Ah, ya! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Hijo de puta, men! ¡Ataque al Titan con el lanzacohenes! ¡Ya sé, pero quiero cambiar de arma! ¡Adiós! ¡No, no, 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 no! ¡R, T, K! ¡Enemigos al frente! ¡Enemigos al descubierto! ¡El cabrón tiene un trofe! ¡Dale de nuevo! ¡Vemos una caja de munición! ¡Caja de munición, caja de munición! ¡Oh! Casi me caga. Ok, la munición está allá. ¡Tome más munición para ese lanzacohetes, Mitchell! ¡Hay una caja de munición en el lado oeste de la calle! ¡No! ¡Ataque al Titan con el lanzacohetes! Que rollo con este huevón de acá Quémate, quémate No jodas, me En caso no puedo Puta, no puedo destruir el titán, güey Me metí un culo de balas Ataque al titán con el lancecohetes Ya sé, pero No puedo dispararle, güeyón Ah Está difícil esta cosa de acá, güeyón Tengo los olos que me disparan Uh, al fin Rápido Mucho cuidado Atentos a los civiles El acceso más rápido al piso de abajo es por el hueco del elevador Recibido Vamos a abrir las puertas Vamos Una vez Vamos Go, go, go Despejado Por aquí Bravo, la temperatura del núcleo está subiendo Son malas noticias, ¿no? Los indicadores están bajos, pero resisten Todavía podemos lograrlo Pobres, no tuvieron ninguna posibilidad No se detengan Y los zombis ¿Dónde están los zombis? Por la derecha Hay un atajo Pero no les gustará No se separen Atención Cerrando con puerta de contención Retírense Atención Cerrando con puerta de contención Retírense ¿Qué? Atención ¿Zombis? No, mentira Abra esta puerta Entendido Carter Pum No lo mató, weón El otro sí lo mató, weón Vamos, vamos, vamos Bravo, atraviese las zonas del reto Lo más rápido posible Enemigos en el balcón Disparen ¿Dónde esta arma es? ¡Bien descubierto! ¡Impulso sónico! ¡Tú estás con los tres! ¡Otra batida! ¡Contacto a la una! ¡Cuatro, fuego! ¡Ok, ya lo veo! ¡Enemigos a la izquierda! ¡Enemigos a la izquierda! ¡Enemigos a la izquierda! ¡Hombre ha batido! ¡Enemigos a la izquierda! ¡Soldados enemigos al frente! ¡Enemigos a la izquierda! ¡Por arriba! ¡A las doce! ¡Necesito un médico aquí! ¡Trout! ¡Oh, me equivoqué! ¡Contacto a la una! Seguimos avanzando. ¡Lentos proseguros! ¿What? ¿Me maté ese huevón? ¡No lo había visto! ¡Vamos, vamos! Bravo, atraviesen las zonas del reactor lo más rápido. ¡Enemigos en el balcón! ¡Disparen! ¡Enemigos en el balcón! No había dado cuenta del puto que me metió este... Parece que no podía distinguir este quién es malo, quién es bueno acá. WTF, man? ¡Voy a recargar! ¡Enemigo arriba! ¡Enemigos! ¡Enemigo aquí! ¡Otre! ¡Enemigos a la izquierda! ¡Montro con encima! ¡Enemigo los detalles! ¡Pesen! ¡Exto! ¡Montro con la izquierda! ¡Montro con la derecha! ¡Montro con a la derecha! ¡Enemigos en el balcón! ¡Enemigos a la izquierda! Acá habíamos perdido Están a 300 metros de la sala de control Recibido, tenemos mucha resistencia en la sala del reactor Entendido ¡Contacto! ¡Putos drones, eh! ¡Batería enemiga en los 12! ¡Enemigos a la izquierda! ¡Lo tengo en la mira! ¡Me muevo! ¡No me pierdo a misión! ¡No me pierdo a la izquierda! ¡El enemigo está en el fuego! ¡Ambadido! ¡Tenemos una baja! ¡Hombre abatido! ¡Contacto arriba! ¡Adela! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Enemigos a un médico! ¡M Concepto a la una! ¡Huego! ¡Ya llegamos, ya llegamos! ¡Profe! ¡Estamos en el montacargas! ¡Suban una planta! ¡Nivel principal! ¡Mitchell! ¡Oprime el botón! ¡Cobertura en la puerta! ¡Entendido! ¡Mitchell! ¡Use el dron de ataque! ¡Salida en la pasarela superior! ¡¿Qué?! ¡Pasarela superior! ¡Rápido! ¡No oigo ni mierda! ¡Fuego amigo! ¡Fuego amigo! ¡Fuego amigo! ¡Fuego amigo! ¡No se detenga! ¡Ya casi llegamos! ¡No se detenga! ¡Puta madre! ¡Estamos recontarrodeados! ¡NiñGE�3! ¡No! ¡No!¡No! Acá... Anotamos... Casi... ¡No jod usos! ¿Cuántos soldados hay huevon? ¡Bravo! ¡La salida explotó! ¡Ya casi llegamos! Hay que subir What the fuck? ¡Enemigos al enemigo! ¡Necesito un wenig! Suban pues carajo, Suban Dirijanse a la salida de emergencia más cercana Los paletes iluminados nos guiarán de ella Ahí está la sala de control ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Carter! ¡Carter! Estoy bien ¿Qué diablos pasó? Había una bomba en la puerta Esta consola aún funciona Úsela para hacer un diagnóstico Utilice esa consola Está cagado Carter, ¿eh? Profit, ¿ve esto? Afirmativo, vemos lo mismo que ustedes Ok, la temperatura se mantiene Hay que inundar las albercas Un momento Los niveles están cayendo Cortaron las líneas de escape de abajo ¿Qué? Mierda Hace un segundo el estable Hay que despiarme La temperatura es... ¡Yo me ocupo! Es un evento de nivel 7 Abandonen la zona de inmediato ¡Mierda! Entendido ¡Bravo! Estamos al borde de la fusión ¡Larguémonos! Atención Rector crítico Batúed en lugar de inmediato ¡Desde aquí no lo veo! ¡Kinion! ¡Los enemigos se largan! ¡Sigan! Vamonos, vámonos JOKER ¿Qué dice su Kiger? ¡Vamos bien! ¡Sigan disparando! ¡Vamos con Medic! Rofet, helicópteros de extracción del cable Acro con las Torres Norte. Primativo Bravo 1, nos tenemos en el radar. Drake, 2-3, necesitamos evacuación inmediata. Recibido Bravo 1, llegamos en 30. Bravo, lecturas de presión críticas, saque a sus hombres de ahí. Ya lo oyeron, no se detengan. ¡Carajo! ¿Qué diablos fue eso? ¡Explosiones de presión! ¡Esto va a reventar! ¡Provisa! ¡Qué alegría verlos! ¡2-3! ¡Nos dirigimos a las Torres Frente! ¡Recibido! ¡2-3! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Tipruisa! ¡No se detengan! ¡Están cayendo! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Tengo riesgo! ¡Andas kanadalen adornados! ¡La mierda! a todas las unidades ahí está, bájenos profet, Atlas está evacuando la zona está comprometida Mitchell, vamos suba a bordo ahora la puta madre que le habrá pasado a Mitchell no sé, pero vamos a ver qué es lo que sigue, no, en el siguiente episodio bueno gente, me despido, Fiduxo, a live favoritos fisión, misión terminada un abrazo y nos veremos hasta la próxima cuídense, bye